Hola chicos, como parte del regreso al canal comenzaré a publicar shorts sobre diversas temáticas de terror. El día de hoy te recomiendo ver las películas Crip 1 y 2. Crip de 2014 y Crip 2 de 2017 son películas de terror psicológico que muestran la historia de un asesino serial, al cual conoceremos como Joseph en la primera película, pero que después adoptará el nombre de su última víctima en esta película, por lo cual en la segunda entrega lo conoceremos como Aaron, que publica anuncios de internet solicitando servicios de filmación a buena paga. En cada entrega veremos como Joseph o Aaron se muestran como una persona sumamente inteligente y carismática, pero que oculta oscuros secretos, entre ellos su afición por esta máscara de lobo llamada Pitchfoss. En cada película logra ganar la confianza de las personas que contrata y al final termina con sus vidas. Si deseas verla, las puedes encontrar en Netflix. ¡Gracias!